Muy buenos días a todos y bueno me encuentro aquí en el Tamira, bueno la ruta es la siguiente, sale de aquí a el Tamira, pasa por un parque del este hacia lo de California, llega al Marquez, la carrera de los 10 que llega al Marquez, da la vuelta en el Marquez y se regresa por toda la misma vía. Hoy tenemos dos elevados para pasar, un desnivel bastante interesante, más que todo por los elevados, y bueno, ya la de 21 kilómetros al llegar al Marquez, continúa, baja hacia la ría de Janeiro, luego toma hacia lo que es la Mercedes, para luego retornar otra vez por la ría de Janeiro, subir hacia la California y retornar hacia acá, hacia Calda Mira. Entonces, aquí vamos, esto es la media maratón, vamos a visitar los 10 kilómetros de un parque. Bueno, aquí ya vamos saliendo, un paro de kilómetros. ¡Málicos. ¡Málicos! ¡Málicos! ¡Arancomaradí! ¡Sí! Bueno, y pasando ya el Parque del Este, en el primer elevado. ¡No, Gabriel! ¡Ánimo, que sí se puede! Bueno, les cuento un poquito. Resulta que en esta carrera, bueno y en las otras, siempre va alguien con un globito, con un número. Yo estoy persiguiendo desde cincuenta, para atrás de hace menos que él, la cosa es que está como a quinientos metros, y todavía no lo canso. ¡Vuelta! Luego de seis kilómetros, siempre de vacación. Bueno, ya vamos a regreso, y ahora viene una pendiente, hacia el Marquez, para poder retornar otra vez. ¡Vamos, que se ha impuesto! Víjate a su derecha, víjate a su derecha. ¡Vamos, vamos ahí! Comentarios, si creen que Román va a llegar primero que yo. Y like, si llego yo primero que Román. Bueno, último elevado, último kilómetro, y bueno, aquí vamos, dándole todo. Últimos metros, logrado, diez kilómetros más. ¡Los, 4000 metros, ya se ven, venganического. ¡Los velitos, siglos, siglos!" ¡Vamos, que se ven, colitude. ¡Vamos, ¡es un coño! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, 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 vuelve! ¡Vuelve!